Hoy vamos a hablar del mercado en la Liga CB, porque Unicaja ha fichado a Darío Brizuela y Baskonia ha conseguido incorporar a Sergi García para reforzar la posición de base. ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes porque es diciembre y se ha vuelto loco. Iba a decir como el viento aquí, porque estamos en Zarauz, tierra de Carlos Arguiñano, para hablar de baloncesto y analizar un poco lo que es este mercado de fichajes que parece que se ha abierto ahora a final de año con dos movimientos realmente sorprendentes y que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Ya sabéis, podéis suscribir por aquí abajo, darle a like si os gusta, por ejemplo, el lugar donde estamos grabando en el día de hoy, que también puedo hacerlo de vez en cuando, ir a otros sitios y grabar, que siempre me gusta mucho. Zarauz es una tierra que me encanta un montón y os recomiendo mucho que visitéis si no lo conocéis. Pero bueno, vamos a analizar lo que es el mercado de fichajes. Primero vamos con el último, el que se ha conocido hace unas escasas horas, que es la llegada de Sergi García al Baskonia. Lo anunciaba Chema de Lucas por la noche y ya se acabó confirmando. Primero la desvinculación de Valencia Basket, luego la posterior llegada a Baskonia y ya hay, aparecerá por aquí, son impresionada, la imagen con Toco Senghelia, con Pierria Henry charlando. Va a estar disponible para el partido del domingo. ¿Quién es, qué es y qué puede aportar Sergi García a este Baskonia? Primero es un jugador que creció, bueno, es de La Palma, creció en Zaragoza, estuvo cuatro temporadas, pasó por Valencia, cuando tuvieron aquella plaga de lesiones del equipo en aquel momento entrenado por Chus Vidorreta. Y luego ha tenido que ir a buscarse la aventura a Alemania, al Rasta Vecta, que es un equipo donde ha habido buenos jugadores. TJ Bray, el actual jugador del Bayern Múnich, que ha estado lesionado hasta ahora, hizo una gran temporada allí y ahí ha hecho buenos números, con más de 10 puntos y más de 5 asistencias en competición europea. Así que, buen jugador, que es cierto que no es el fichaje ilusionante, por decir, es una gran estrella, pero sí es el jugador que necesitaba. Vasconi tenía un problema en la posición de base desde el inicio, con la lesión de Jason Granger en el encuentro ante estudiantes, un problema no solo de efectivos, sino de configuración de plantilla. Recordemos que Vasconi necesitaba un cupo, porque Granger lo era, y no tenía en ese momento un jugador de esas condiciones. Y lo que ha hecho es incorporar al mejor jugador posible que estuviera dentro de unas condiciones libres en el mercado. Parece que Sergio García, debido a tener varias opciones sobre la mesa, finalmente se acaba quedando con esta de Vasconi, afirma hasta final de temporada. Y creo que es una opción de poco riesgo para Vasconi y alto beneficio en caso de que le vaya bien. Primero, tiene 22 años. Segundo, para mí es un jugador mejor de lo que su carrera dice. Creo que lo hizo muy bien en su etapa en Zaragoza, a mí me gustó mucho. De hecho, fue el jugador que cuando él se marcha, Carlos Alocen da el paso y se acaba convirtiendo en lo que posteriormente hemos visto que es. Pero era un jugador capaz de anotar de media y larga distancia con cierta fiabilidad, en Valencia no lo hizo, eso es cierto también. Jueador que tiene mucho ritmo, que domina bien las situaciones de pick and roll y que atrás no tiene un físico espectacular, pero es un jugador bastante listo. Y yo creo que a Vasconi le puede dar un buen descanso a Luka Bildoza y a Pierre y a Henry. Y sobre todo, permitirle a Vasconi algo que ha perdido desde la baja de Jason Granger, que es jugar muchos minutos con dos bases a la vez. Con Luka y con Henry, con Sergi García y con Bildoza, Sergi García y el propio Pierre y a Henry. Creo que es un arma que va a utilizar y que le puede ir bien a Vasconi. Así que de momento, victoria clara para Vasconi, necesitaba fichajes, necesitaba energía y lo ha encontrado en este jugador. También es cierto que le falta otro por llegar, esto no lo digo yo, lo dice el propio club, que está trabajando en un fichaje. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Cuando llegue otro fichaje, lo analizaremos por aquí, por el canal. Y la otra gran noticia es Darío Brizuela. Menudo lío se ha montado con lo de Darío Brizuela, gente de estudiantes que está enfadada por el tema. Pongo un poco en antecedentes, por si alguien no siguió el canal en aquel momento. Mal hecho, porque te tenías que haber suscrito y estar atento a todas las novedades que subimos aquí en el canal. Darío Brizuela tuvo apalabrado, cerrado el contrato con Valencia Basket. Aludió al derecho de tanteo de estudiantes, igualó la oferta, se acabó quedando pagándole mucho dinero a Darío Brizuela. Y parece que finalmente Darío no tenía todas las ganas de poder quedarse en estudiantes. Eso sí, su rendimiento deportivo ha sido impecable, extraordinario, de los máximos anotadores de la competición. Creo que poco más se le puede pedir al guipuzcuano, hoy que estamos en tierras guipuzcuanas, por su rendimiento. Y le ha llegado a oferta a Unicaja. Se han cruzado dos situaciones. Unicaja tenía la necesidad, por la situación deportiva que está viviendo, sobre todo en Liga Andesa, porque en Eurocup va a líder, no tiene tantos problemas, vuelve la semana que viene la competición europea para ellos. Pero en la Copa están clasificados, pero no están jugando bien. Se encuentran con un jugador bueno, que yo creo que no sé si es exactamente el perfil de jugador que necesitaban, pero sí es un jugador que les va a dar un salto de calidad. Yo tengo la sensación, he hecho varios partidos en Dazón de Unicaja, he visto partidos en Liga Andesa, por supuesto, que necesitaban más un base director, un Alberto Díaz, pero más ofensivo. Me acuerdo que hicimos la comparación con Aaron Kraft, por ejemplo, por poner jugadores así. Más distribuidores, más Marcelinho Huertas, jugadores de esas características. Pero ha encontrado a Darío Brizuela, que puede ser algo más parecido a Josh Adams, que es lo que es a un base distribuidor. Pero Darío tiene puntos, Darío para jugar al 1 y al 2 lo hace muy bien, especialmente un 2, pero jugar como combo, es decir, con otro jugador al lado que le ayude también, yo creo que lo va a hacer bien. Creo que el periodo de adaptación va a ser poco y creo que el paso es natural. No ir a un equipo de Euroliga donde yo creo, hemos hablado de Sergi García, que podría ser un paso igual muy largo o muy difícil de dar para un jugador como Sergi García. Darío ha demostrado más cosas que Sergi García, pero puede ser que se le quedara un poco grande o puede ser un impacto muy importante para él de primeras. Entonces yo creo que es un gran acierto que haya llegado un equipo como Unicaja, en el que digo, yo creo que vamos a ver muchos minutos Josh Adams con Darío Brizuela, que le puede dar un salto de calidad, porque sí que es cierto que Abramovic no se ha adaptado, que no está brillanteando como se esperaba, que Axel Tupan es más un 3 y que bueno, pues tiene que buscar otro tipo de soluciones. Así que bueno, esa es mi sensación, creo que es un muy buen jugador, no vamos a descubrir nada con Darío Brizuela, eso no es cierto y vamos a ver qué hace el Estudiantes, que ha hecho algún movimiento en las últimas semanas, pero está en una situación deportiva complicada. Así que ya veis, locura de fichajes, locura de mercado, que vamos a analizar y hemos analizado aquí en el canal. Si os ha gustado, like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Hace mucho frío, hace viento, pero lo pasamos bien hablando de baloncesto. Hasta la próxima, adiós.